Como admiro eso. Decime una cosa, vos tenés a la bicicletaria ¿no? Si. ¿Hay una mafia bicicleta? Que yo sepa no, no. ¿Pero no te afan a bicicleta? Sí, acá todo el tiempo, todos los días me entero, me han robado bicicletas de la puerta, atadas y todo. O sea que lindo, que lindo, admiro lo que haces. Bueno, gracias. Ah si yo pudiera hacer eso, que lindo. Eso ojalá pudiera hacer nada. He hecho cositas por mi gusto, lo último que hice fue una caricatura de Tita Merello y me felicitaron, pero en acuarela que yo creí que era la cosa más fácil de hacer y me dijeron que no, que no es fácil de utilizar acuarela. Y hay gente que tiene más facilidad que otra. Para mí era un juego. Es innato, si para vos era un juego porque tenés facilidades. Sí, sí, pero admiro, admiro los que saben dibujar, los que saben pintar, exacto, exacto y todo lo que es arte. Bueno, gracias. ¿Hasta qué lo estás acá? No, le voy a meter media hora más y ya me voy. ¿Cuánto? hasta las 2, no sé. Ah, bueno. ¿Y después vas a seguir? ¿Eh? ¿Después vas a seguir? Sí, sí, porque son trabajos que voy a presentar en agosto. Ah. Son 20, 30 cuadritos. Ah, qué lindo. De este tamaño y son todas así, pintura al aire libre. ¿Lo conocés a Gustavo? ¿Qué Gustavo? Mi empleado, mecánico de Vigilera. Ah, el flaquito, flaco. ¿El también? Él me enseñó. Ah, mirá vos. Sí, sí, él. ¿Se da maña para pintar? Mucho de arte, sí. Bueno, después hacemos un cambio, una pintura por una bici. Sí, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? No, hay cosas, sí. Yo tengo cuadritos terminados que son valiosos. Yo le decía a Gustavo cuando lo veía hacer dibujos, que pusiera algo, le digo, pero una obra de esas puede valer más que toda la bicicletería entera, pero viste cuando no cree, no tiene confianza en él mismo, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A un futbolista, quien sea, y él no, y creo que por eso sigue de bicicletero, pero lo de él está más allá porque él ama el arte, el dibujo, la pintura. Mirá vos. Sí, un día charlalo con él, viste que está ahí a la vuelta por Borges esta tarde. ¿Ahora le cambió de lugar? Sí, está en Borges, se independizó, pero lo quiero muchísimo, lo quiero muchísimo, es un tipo de oro, está acá. Ah, lo voy a visitar. Borges donde está la bicicenda, entre charcas y Güemes. A ver si cuando consiga una bici. Sí, y hablen de eso, de Lama. Dale, nos vemos. Chao, te felicito. Bueno, gracias. Tu nombre? Mario, ¿vos? Mario, José Luis.